La Policía de Tránsito y Transporte del Departamento del Magdalena Medio hace actividades de prevención con el objetivo de evitar accidentes viales en las festividades decembrinas. Hemos realizado una campaña el día de hoy y durante este tiempo de diciembre, lo que es Feliz Año, Año Nuevo y la temporada de Reyes, vamos a estar sobre los corredores viales. Tenemos diferentes áreas de prevención con el fin de mitigar la siniestralidad vial, evitar los accidentes de tránsito. Básicamente nosotros el día de hoy lo que estamos haciendo es bajando a los pasajeros y para que ellos nos ayuden a lo que es la seguridad vial, porque son ellos directamente los que van en estos desplazamientos. Entonces la idea es para que los pasajeros, por favor, en el momento que ellos observen o vean que el conductor está cometiendo una infracción de tránsito y transporte, por favor llamen al numeral 767 y denuncien, que es lo que necesitamos, que denuncien con la placa o el número interno del bus. El capitán, John Mendoza, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, hace las recomendaciones al momento de conducir. La recomendación de nosotros básicamente es el respeto sobre las señales de tránsito. Las hipótesis que tenemos nosotros sobre la accidentalidad o la siniestralidad vial nos llevan al exceso de velocidad, adelantar en doble línea y no mantener la distancia de seguridad. Y una recomendación importante, especialmente para Nochebuena y lo que es el Año Nuevo, por favor, si van a tomar vías embriagantes, no mezclemos el alcohol con el volante. El oficial recordó tanto a conductores como a pasajeros que ante cualquier eventualidad vial deben llamar de manera gratuita al numeral 767.